Muy buenas a todos, libreros y libreras, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aprovechando las poquitas horas de luz que hay, porque por suerte ha salido el sol, pero está haciendo unos días nublados en Madrid de la leche, así que si veis que de pronto la luz se va, no es culpa mía, ¿vale? No me he puesto triste, no me ha aparecido, simplemente ha salido el sol. A ver si me da tiempo a grabar todo el vídeo antes de que se vaya la luz. ¡La puta madre! ¡Se cortó la luz! Es último día de mes y como tal tenemos que hacer el TBR de abril. Es cierto que se me ha salido un poquito menos, ¿vale? He leído un poquito, poquito menos, ya veréis el wrap-up. Y quiero leerme muchas cosas. Siempre pasa lo mismo, igual pongo 5, 6, 7, 8, 10 libros y me leo 4. Pero bueno, es lo que hay, yo seguiré poniendo libros e iré rescatando poco a poco los que se queden en el tintero. Como ya sabéis, si os gusta mucho el contenido del canal, dadle a suscribirse y activar la campanita. Ayuda mucho al canal que lo hagáis, porque así YouTube recomiendo los vídeos a más gente, cosa que ayuda muchísimo. Somos ya casi 10.000 personas y estoy muy contento. Además, si os gusta el contenido más diario, tenéis todas mis redes sociales, así que podéis seguirme en ellas. Soy en la librería de Dant en todas ellas, ya sea TikTok, Twitter, Instagram, Goodreads, todo. Tengo el mismo Nick en todos los lados. La librería de Dant, no hay pérdida. Y concretamente en Instagram subo Reels, actualización de lectora, recomendaciones. Tengo una sección que está gustando mucho, que es si te gusta esta película, te gustará este libro. Y soy mucho más activo en esas redes, ya que hablo de manera diaria, en vez de ser dos veces a la semana, como es en YouTube. Y una vez hemos quitado de todo esto, vamos a hablar del TBR, ¿vale? Voy a hacer como he hecho estos últimos meses. Creo que a la gente le está gustando bastante el que hable así de los libros que voy a leer. En plan, los libros que me han quedado el tintero este mes y que voy a seguir leyendo, los que voy a leer en físico, los que voy a leer en formato digital y por último los audiolibros. Para la gente que no lo sepa, estoy colaborando con Audible, tenéis una oferta en la descripción de 2,95€ por 4 meses de Audible y estoy escuchando los audiolibros de ahí. ¡Puta, qué ofertón! Yo lo dejo caer y por menos de lo que vale un kebab, tenéis 4 meses de audiolibros para escuchar en el gimnasio o donde queráis. Yo estoy muy contento. Y bueno, sin extendernos mucho más, soy Danjoen y vamos con el TBR de abril. Empecemos por las lecturas que tengo a medias, ¿vale? Hay una lectura que tengo a medias y que quiero terminar, a ser posible, antes de subir este vídeo. Lo que pasa es que estoy grabando el vídeo el miércoles porque es Semana Santa y hay mucho que hacer en la Semana Santa y digamos que quiero pasar un poco de vida fuera de YouTube. ¡Uy, no lo puedo creer! Así que he dejado todo grabado, pero según mis predicciones, tengo pendiente por leer el día 1 de abril Amarilla, ¿vale? Quiero leérmelo sí o sí, pero este mes ha sido complicado. También se lo leyó mi pareja antes, por lo tanto yo lo he pillado de rebote y quiero leérmelo a ser posible en la primera semana de este mes. ¡Te voy a dar duro! De hecho no es el único libro de RF1 que voy a leer este mes, pero bueno, digamos que eso lo haremos más adelante. Amarilla, sabid de qué va, os lo dice en el TBR del mes pasado, podéis pasaroslo a ver. Mundo Editorial, una chica que ha publicado un libro que no es suyo, que es de su amiga muerta, y está muy interesante. Así que lo leeré sí o sí. El segundo libro que quiero seguir leyendo es El Archivo de las Tormentas. Voy por la mitad del Camino de los Reyes. Poco a poco voy disfrutando de cada capítulo y voy adelantando. Seguramente este mes me termine El Camino de los Reyes o esté cerca de terminármelo. ¡Han pasado 400 años! Os alelarseña el mes que viene, según lo termine, y digamos que me está gustando mucho, porque al ser una relectura vas viendo cosas que ahí estaban, pero no veías antes. Entonces, ya sabiendo todo el contexto de la historia, de haber salido los cuatro libros, Lanzante del Filo y luego también Esquiela del Amanecer, tienes ese contexto que te permite ver un poco cosas que antes no veías. Así que me está gustando mucho. Sabéis que Sanderson es mi autor favorito. Estoy deseando compartir con vosotros esta reseña honesta del Camino de los Reyes. Y bueno, a veces hemos dejado ya aparcados rapidito lo que tengo que leer, que no he terminado este mes pasado. Vamos con las lecturas nuevas, que voy a leer en abril. Y diréis, Dan, ¿qué vas a leer? Y es que esta primera lectura me tiene muy motivado. Y diréis, ¿por qué? Básicamente porque me ya vais recomendando a este autor mucho tiempo, hasta el punto que lo metí en los 24 libros de 2024, que es, sin lugar a dudas, Joe Albert Romney con la voz de las espadas. Todo el mundo dice que el humor de Albert Romney me va a encantar, que la manera de escribir de Albert Romney me va a encantar, y sinceramente no sé nada de este libro, porque no tiene ni sinopsis, si os dais cuenta, se la dice en Ilustrada. No tiene ni siquiera sinopsis, así que yo estoy encantado de no saber nada, pero os voy a leer la sinopsis para que me digáis qué os parece. El inquisidor Glotka, convertido en un cínico tuyido tras su paso por las cárceles de los enemigos de la Unión, es ahora a su vez un eficaz torturador capaz de extraer cualquier información de un criminal o de quien decida a sus superiores. El capitán Jeff Aldan Lufar no ha hecho en su vida nada más peligroso que desplumar a sus amigos jugando a las cartas y soñar con la gloria de vencer en el tentamen de esgrima, pero se está fraguando una guerra, y en los campos de batalla del norte, la lucha se rige por normas mucho más sangrientas. Logan Nuevededos, infome bárbaro de pasado sangriento, acaba de perder a sus amigos y está decidido a abandonar sus tierras y dirigirse hacia el sur, pero los espíritus le advierten que le busca un mago de los viejos tiempos. Sus historias se entrelazan en una fantasía negra repleta de acción y personajes memorables. En efecto, es cine. A mí ya, con esto me lo han vendido. Sinceramente, todo el mundo pone En las nubes Abercrombie, es uno de los grandes autores que quería leer este año, y sinceramente me da que cuando lea La Voz de las Espadas, me hay que leerme mucho más del autor, porque creo que me va a pasar como me pasó con J. Kristoff, que leí Nunca Noche y estoy deseando terminar esta saga, deseando leer El imperio del vampiro, y deseando leerme Aurora Raizia. Así que, digamos que vamos a meter más necesidades lectoras a las que ya tengo, que por cierto, no son pocas. Siguiente libro, voy a empezar a leer otra saga, y esta saga está dentro del reto de las sagas de 2024. Voy a empezar a leer Finder. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo queriendo leerlo, y a mí los retellings sabéis que me encantan. De hecho, sabéis que una de mis series preferidas es One Super Time, que para mí un retellings bueno lo que tiene que tener es que sea la historia original del cuento, le des una vuelta de tuerca, la hagas diferente y cuentes un poco lo mismo, pero de diferente forma. Y Finder, todo el mundo lo pone como que es esta historia de la ciencienta, con toques cyberpunk, y que luego desembocan en un universo compartido con otros cuentos. Cosa que me llama mucho, y creo que me va a gustar bastante, porque Marisa Mayer, todo el mundo dice que esta saga es genial. Así que yo estoy deseándole leer a Finder, creo que puede ser una adquisición muy guay para leer un poquito de distopía, y creo que me va a encantar. Y los otros, habéis leído las crónicas lunares, os han gustado, decídmelo abajo en los comentarios. El siguiente libro es otro libro de RF1 que quiero leerme, y es La Guerra de la Amapola, que está hasta con su plastiquito y todo, porque me lo regalaron para mi cumpleaños hace cosa de un mes, y no quiero quitarle el plástico hasta que no empiece a leerlo. Básicamente, fantasía bélica asiática. Llama a gana, no tiene más. A mí me encanta todo lo asiático, sabéis que me gusta mucho la mitología asiática, todo lo que tiene que ver con los samuráis, con toda la filosofía que tienen las propias comunidades asiáticas, y esto es muy mi rollo. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Me ha dicho una amiga que es muy crudo, que es una fantasía bélica bastante, bastante gráfica, que hay cosas que igual le incomodan un poco, yo creo que me va a encantar. Todo el mundo dice que la autora es una máquina, que escribe muy bien, y sinceramente ha salido el segundo, y quiero comprármelo. También tengo a Ibabel, mi idea es leerme amarilla y la gran amapola este mes, y Ibabel el siguiente. Pero todo el mundo dice que RF1 escribe muy bien. Yo creo que me va a encantar. Y de una lectura que es un tocho, una lectura que es mucho más ligera, que voy a leerme El hijo del traidor. Literalmente me lo han vendido, como que es un Harry Potter de la era moderna, pero en vez de ser un mago, es un guardabosques. ¿Qué? Que es el hijo de un traidor, y digamos que pasarán cosas. En vez de ser el típico, oh, es el elegido, es Harry Potter, todo el mundo lo adora, es un traidor, y estará básicamente marcado por el estigma de su padre. Me lo mandó HarperCollins, fue de mis primeras colaboraciones editoriales. Ya me lié el manga que me mandaron, que fue un ordinary, y quiero leerme este libro, porque todo el mundo dice que es un personaje que empieza siendo muy chiquito, pero va creciendo junto con los libros. Es un libro que es muy cortito, realmente es muy fino. Paréntesis, ¿vale? Para la gente que le guste mucho la fantasía, y concretamente Brandon Sanderson. ¿No os habéis dado cuenta de que para mí esto es pequeño, y son, esperad, como de igual, 430 páginas, y para mí es cortito? Quiero decir, hay mucha gente que me dice, no, me he leído un libro cortito, ¿cuántas páginas son? 200. No, para mí esto es un libro cortito. Un libro normal son 800. ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? No sé qué decir, gracias Sanderson, o jodios Sanderson, que me ha hecho que mi concepción de lo corto y lo largo se tuerza, porque para mí un libro largo es el Archivo de las Tormentas. Incluso mismo, que son 600 páginas, no me parece para nada un libro largo, así que no sé si esto es bueno o es malo. Pero bueno, retomando un poco El hijo del traidor, me lo voy a leer, es un libro que me leeré en un par de 10 o 3, y sigamos con el siguiente. Y el siguiente es un libro que voy a leer sí o sí y aún no lo tengo en mis manos. Y diréis, ¿por qué? Básicamente porque aún no ha salido, pero en cuanto salga voy a ir a la librería a comprármelo y me lo voy a meter entre pecho y espalda en 3, 4 o 5 días como mucho. De hecho, se le doy una reseña en cuanto lo acabe, que es el libro de El familiar de Leibardugo. Y diréis, Dan, ¿por qué se ansia por leer a Leibardugo? Básicamente porque sabéis que el año pasado Seidecuervos y Reino de Ladrones fueron dos de mis libros preferidos del año. Le metí 5 estrellas a los dos. No sé por qué estoy llorando. Mi pareja se ha leído la novena casa. Dice que en cuanto a Fantasias Oscuras esta mujer es una crack. Ya lo sabía por ser de Cuervos pero quiero ver qué hace con Españita. Este libro está basado en Españita. Así que, no sé, si mezclamos cómo escribe la autora con un libro mucho más oscuro y con Españita me tiene comprado desde ya. Y me diréis, Dan, pero es que quieren los cantos pintados. Sí, son muy bonitos y qué queréis que os diga. Yo soy muy partidario de los cantos pintados. No por esa necesidad que tiene la gente ahora de pintar los libros sino que simplemente si tienes un libro con el canto blanco por 20 euros y tienes un libro con los cantos pintados por 20 euros pues sinceramente prefiero cobrármelo de los cantos pintados que es más bonito. ¡Eso es verdad! Otra cosa es que te cobrasen 10 euros más por pintarte los cantos cosa que entonces lo compraría Peter porque yo no lo compraría pero si vale el mismo precio sinceramente me parece más bonito con los cantos pintados y este libro voy a leérmelo con una avidez tremenda. ¿Y vosotros estáis esperando este libro o diréis ¡Buah! Ya lo pillaré ya lo leeré más adelante. Pasemos ahora a ebooks voy a leer un ebook este mes y es el libro electrónico de Imperio esta obra de Iria y Selene que tengo muchas ganas de leer algo de las autoras no he leído nunca nada suyo si es cierto que mi pareja se leyó antihéroes de hecho lo tiene firmado aquí abajo en la estantería pero yo no he leído nada de ellas y me parece que es un libro que se va a adaptar muy bien a lo que a mí me gusta. ¿De qué trata Imperio? Imperio básicamente es un battle royale mezclado con un gran hermano con influencers y a mí que me gustan más los salseos que a un tonto un lápiz ¡Cállese y tome mi dinero! Claramente es una competición de a ver quién consigue tener más audiencias y tener más viewers en una torre que está llena de influencers y creo que la premisa es muy interesante aparte la campaña de marketing que hicieron Iria y Selene para promocionar el libro fue acojonantemente buena ese evento de influencers todos vestidos de punta en blanco rollo recreando a personajes del libro me pareció genial yo era todavía chiquito y no pude ir pero me lo vivo en las redes me gustó bastante creo que es muy mi mierda y hacía falta ya un librito de salseita así que toca como dosis de salseo mensual imperio y pasemos por los audiolibros que voy a escuchar Hijo Dorado que es la segunda parte de Amanecer Rojo sabéis que Amanecer Rojo me encantó hay que decir que es complicado encontrarlos en físico me ha fastidido bastante porque realmente quería tenerlos en físico sí pero ya los he dado por imposible ¿sabes? hay libros que igual uno se está editando en un lado otro se está editado de otra manera otro no está otro no lo tiene en el vídeo ya lo tengo que comprar por ebook y sinceramente por ebook no quiero comprarlo porque me gustaría tenerlo en físico yo soy de las personas que digo vale yo me compro ebooks para que no me ocupe espacio si quiero que me ocupe espacio porque es bonito como pasa con Amanecer Rojo pero no voy a poder pillarlo en físico porque lo más común es el ebook me lo escucho en audiolibro y ya está y creo que va a estar guay porque todo el mundo que me ha oído hablar de Amanecer Rojo me han llegado muchos emedres diciendo que el primer libro es el peor y si al peor ya le he dado 5 estrellas digamos que va a ser un viaje tremendo el poder escuchar todo Amanecer Rojo y al final haré una reseña honesta de toda la saga vale voy a hacer un poco eso cuando leo una saga entera haré reseña honesta de toda la saga a no ser que sea una saga en emisión o libros de Sanderson o lo que sea porque me parece que es mucho mejor hacer una reseña de saga entera para tener una percepción total de lo que es la saga ¿leeré más audiolibros este mes? seguramente sí pensad que voy 3 días o 4 al gimnasio y cada día es una hora más luego igual voy a andar también es otra hora andando y todo eso me lo pongo en audiolibros así que seguramente leeré Hijo de lado un montón de audiolibros de los cuales leeré seguramente el 60 o 70% lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo dale un like tremendo y nos vemos en el siguiente en vuestra librería de confianza hasta luego